Exclusivo Vortex.com Te beso los pies, aprieto las y encontre el viento tu nombre Respiro tu nombre, escribo en la piel La frase que mil voces finas esconden Donde el agua responde Sin saber por qué Con sed, sin razón y sin respuestas Vuelvo a enloquecer De pensar en tu voz Sin saber por qué Con sed, sin razón y sin vergüenza Vuelve a florecer En un coro tu voz Bonderings.com El chanco al nacer El grito después Quien escucha al hombre Cuando nadie responde, la mano en la sien, la vista se pierde Mirar hacia donde, el viento y tu nombre Sin saber por qué, con sed, sin razón y sin respuestas Vuelvo a enloquecer, de pensar en tu voz Sin saber por qué, con sed, sin razón y sin vergüenza Vuelve a florecer, en un coro tu voz Sin saber por qué, con sed, sin razón y sin respuestas Vuelvo a enloquecer, de pensar en tu voz Sin saber por qué, con sed, sin razón y sin vergüenza Vuelve a florecer, en un coro tu voz 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 Gracias.